Buenas noches, preciosas y hermosas, y caballero, buenas noches, y buenas noches, y barra, buenas noches. ¿Cómo estás? Pensé que me ibas a decir hermoso. Hermosos. Caballero, hermoso. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gonzalo Daniel Tobar Lazo. ¿Con quién viniste? La verdad es que es una historia larga. Bueno, pues, les resumo. Simplemente, yo nunca me crié con mi familia. Yo soy adoptado por una familia alemana. Es que a mí me contaron, así yo no me acuerdo. Me contaron, me dijeron que mi mamá se enfermó y que a mí y a mis dos hermanos nos dejó en un cuartito, donde ella rendaba y nosotros quedamos allí. Y hay algo dentro de mi corazón que no lo he podido sacar. La verdad, no sé cuándo será la oportunidad en la cual yo mismo pueda abrir mi corazón y poder desahogar. Pero son muchas cosas que yo no guardo rencor, ni tampoco tengo odio hacia nadie. A mi madre, como le dije, yo la respeto, la quiero, pero amarla no puedo aún. Yo sé que mi madre no es perfecta y cometió muchos errores en su juventud. Yo no la juzgo, ni juzgo a nadie, pero lo que haya sido, a mí me puede mentir o a muchos puede mentir, pero a Dios no puede mentir. Y Dios es justo. Lo que uno siembra, cosecha. Yo amo a mi madre que está en Alemania. ¿Hace cuántos años? Van a ser unos cuatro años. Yo estoy luchando por ella, porque yo quiero estar con ella en su vejez. Quiero cuidarla, porque ellas no tienen hijos. Y yo sé que pasar sola a la vejez es terrible y ella me ama tanto que yo creo que se moriría de tristeza si no estuviera a su lado. Entonces yo quiero estar con ella en su vejez, como ella lo estuvo conmigo. Entonces, por ahora en estos momentos no tengo a quien me acompañe. Puedo decirles que yo aprendí a hablar alemán, gracias a Dios. ¿Habrá, habla tu chance? Bueno, hoy en la noche es una buena noche, porque quiero cantar y estoy muy feliz y muy feliz con todos. Y quiero decirles un gran gracias a Dios. ¿Qué habrá dicho este hombre? Sí tienes la pinta de alemán. ¿Y cuál es tu talento? Mi talento es entonar mis cuerdas vocales, cantar. ¿Y lo has estudiado? Yo solo practiqué, bastante. Practiqué mucho, me esforcé mucho y aspiré a cosas grandes. Porque yo sé que en Ecuador la mayoría de los hombres no tienen un registro alto de agudez, o podríamos decir de gritar con técnica y tantas cosas como las canciones de Cristian Castro. Ok, bueno, muchísima suerte. ¿Cómo se dice suerte en alemán? Eh, eh, macht gut. Macht gut. Tras la inocencia que hubo un día, Tras la ironía, tras la ironía de aquellos años. Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor. Como el aroma de la brisa en la mañana, currando para siempre mi dolor. ¡Impresionante! Volver a amar, una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar. ¡Impresionante! Llegando con tu luz, las sombras de mi soledad. Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí. Que no me dejarás, ya sí podré vivir, del dulce amor que tú me das. Que no me dejarás, ya sí podré vivir, del dulce amor que tú me das. Oiga, este, Gonzalo, este, de verdad que estoy sorprendida. Me has dejado con la boca abierta. Eh... Qué voz. Y Cristian Castro es bien difícil de cantar. Ahí como que... Al final ya... La respiración no te ayudó mucho, pero... Pero estoy sorprendida realmente. Gracias. A ver... Yo estaba preparada para poner la X. Tengo que ser sincera y honesta. Yo dije ahorita lo cojo, pues... Con esta te caigo. No fue así. Estoy... Gratamente sorprendida. Creo que... Creo que tu voz es un prodigio, hijito lindo. ¡Hijito lindo! ¡Hijito lindo! ¡Hijito lindo! Y vienes acá a demostrar... Que cuando te crían con amor... No importa quién te crea. Porque padre no es el que te engendró, sino el que te crían. Y los que te dan amor. Soy linda. Soy linda, si ven. Yo por eso la quiero. Muchas gracias. Qué tierna eres. Gracias. Es que es buena. En serio. Sabes que... Tienes un talento espectacular. Cantas maravilloso y tienes una historia también interesante. Eh... Yo creo que este es el principio para que tú comiences a hacer historia también en nuestro país. Prepárate. Adelante, por favor. Resiste. Sigue fuerte. Y... Adelante. Gracias. Mi amor, eres lo máximo. Me encantó. Me encanta, me encanta porque tienes una energía increíble. No importa lo que haya pasado. A veces la gente se excusa con las cosas negativas para lanzarse a morir. Cuando a veces las cosas negativas son para surgir. Y eso es lo que hiciste tú. Felicidades. Gracias. Vamos a votar. Vamos a votar en grupo con el público que este muchacho se lo merece. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! Bienvenida a la siguiente etapa de Ecuador. Que Dios les bendiga, muchas gracias. ¡Danke, danke, danke! ¡Danke, mamma mía, danke! Oye, ¿sí sabes en realidad qué significa Danke, no? ¿Qué, mamma mía? No. ¿Qué es? Quiero ser el amor. Mentiroso. Yo también contigo. No sé, mamma mía. Lo saqueta me dijo, me mato. Gracias. ¿Cómo te sientes después de haber sorprendido a todo el país? Comenzando desde mi persona, hasta todos los jueces y todas las personas desde el cárcel al Macará. Nadie daba un centavo al principio y terminaste convenciendo y enamorando a toditos. Bueno, la verdad, yo me siento agradecido con Dios primeramente. Y me siento agradecido con todo el Ecuador por ese apoyo. Y, pues, me siento muy bien. Después de todo lo que quizá compartiste con nosotros, en este momento de tu vida, este triunfo que acaba de tener, ¿a quién se lo dedicas? Se lo dedico primero a Dios, luego a mi madre que está en Alemania. Tal vez, no sé si ve el video o se lo suelen a YouTube. Bueno, será bonito porque ella lo podría ver. Sí, sí. Entonces, pues, le dedico a ella. ¿Qué le decimos? Le dije en alemán, y significa te amo, mamá. Qué lindo.